¿Qué es el espacio Amigo de la Lactancia? Un espacio Amigo de la Lactancia, en realidad nosotros lo que pretendemos es que distintas instituciones que queremos partir desde las públicas y que se pueda replicar en las privadas, es un espacio en donde la trabajadora de la institución pueda contar con un lugar durante la jornada laboral para poder realizarse una extracción de leche. La idea de esa leche es que ella se la extraiga, tenga una heladera, un refrigerador para que pueda guardarla y al finalizar su jornada laboral se la pueda llevar a su casa y se la deje a su bebé para poder alimentarlo al otro día, durante la jornada nueva de trabajo. El espacio es un espacio simple, solamente con lo que debe contar es con un poco de intimidad para que la madre esté tranquila, darle un tiempo aproximadamente de 20 minutos como para que pueda realizar su extracción completa y debe contener una silla cómoda, una mesa como para poder apoyar su sacaleche, alguna bacha cercana donde pueda higienizarse las manos para poder realizar una correcta extracción higiénica y bueno, lo que se debe contar también es con alguna heladera que puede ser dentro del espacio o fuera de la misma teniendo cuidados adecuados para la conservación de la leche. Estos espacios no necesariamente tienen que ser una construcción específica, puede ser una oficina, un aula en un pequeño rincón en donde tenga estas adecuaciones lo puede realizar y no necesariamente tiene que ser solamente dispuesto para extracción de leche, como son pequeños momentos en el día, por ahí puede ser una oficina de algún directivo o parte de la institución en donde esos 15 minutos se destina para que la mamá pueda realizar su extracción y poder mantener su lactancia. Creo que es un orgullo para San Rafael que se haya formado esta comisión que en definitiva lo que está haciendo es crear una política pública, no diría tan solo de la mujer y su hijo, sino de la familia, porque la lactancia materna, además de todos los beneficios de salud que tiene hacia la madre y hacia el niño, también es pilar para el fortalecimiento y el inicio de lo que es el vínculo familiar, ese vínculo de protección y de afecto que va a perdurar después en el tiempo, es el puntapié para ese vínculo familiar. Entonces, desde el Consejo vamos a adherir, por supuesto, con las normativas que hagan falta para apoyar este proyecto y vamos a dar el puntapié inicial para que en el Consejo se instale el primer espacio de lactancia que sea de uso, no solo para el Consejo del Liberante, sino para todo el municipio. ¡Suscríbete al canal!